En el marco de las diferentes estrategias de la Policía, la seccional de tránsito y transporte logró la recuperación de una motocicleta, la incautación de un arma de juego, un celular, munición y la captura de dos sujetos por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de juego, partes y o municiones y hurto. Unidades adscritas a la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Valle y en su estrategia Corredores Viales Seguros logran la captura de dos personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, de igual manera hurto a motocicletas. De acuerdo a información de la comunidad, los hoy sindicados minutos antes se habrían hurtado una motocicleta en el sector de Palma Seca. La rápida reacción en la activación del plan candado por parte de las unidades de tránsito logran interceptar los dos sujetos en mención y al momento de realizar el registro a persona, hallan en su poder un arma de juego tipo revólver y la motocicleta que había sido reportada como robada. Ante las inquietudes de nuestra comunidad, especialmente en la zona rural, como son los sectores de Amaime, Palmira, la recta Cali-Palmira y la recta Rosola-Aeropuerto, con el hurto de motocicletas, aplicamos nuestra estrategia Pumas, Palmira Unida Más Segura, liderada por nuestro alcalde Víctor Ramos. En esta ocasión, con nuestra Policía Nacional, la seccional de Tránsito y Transporte y la Fiscalía General de la Asociación, pudimos impactar en la recuperación de una motocicleta y la captura de unos sujetos. En la implementación de todas las estrategias institucionales, en lo corrido del año 2024, se ha logrado la recuperación de más de 107 motocicletas y 20 automotores. El hecho se presenta en la vía que conduce de Palmaseca hacia el municipio de Palmira, donde logramos la recuperación de una motocicleta, la incautación de un arma de fuego con cartuchos para la misma y, de igual manera, un vehículo tipo motocicleta. Elementos y personas fueron dejados a disposición de autoridad competente, quienes determinaron medidas de aseguramiento en centro penitenciario. Los dos hombres capturados y los elementos recuperados e incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General y un juez de la República le dictó medidas de aseguramiento intramural en centro carcelario.